Saludos amigos a este su canal prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros futuros videos. En el video de hoy te vamos a presentar los 11 bateadores con los bates más rápidos de la MLB. ¿Quién tiene la mejor velocidad de bate en las grandes ligas de béisbol? Finalmente podemos responder a esa pregunta. Stat Cash presentó hoy su nueva tabla de calificación de seguimiento de murciélagos. Por primera vez podemos medir la velocidad del swing de los batedores, la longitud del swing, la trayectoria del bate y mucho más. Hay muchas estadísticas nuevas disponibles, pero la métrica principal es la velocidad del bate, que mide que tan rápido se mueve el punto óptico del bate en el punto de contacto con la pelota de béisbol. Ahora puedes ver la velocidad promedio del bate de cada bateador de la MLB en Béisbol Zabac. Todo lo que hay que saber sobre los nuevos datos de seguimiento de murciélagos de Stat Cash. Así que echemos un vistazo a los líderes de las grandes ligas en velocidad del bate para 2024. Esta lista te va a gustar. Los nombres ciertamente coinciden con la prueba de vista. Aquí están los batedores con mayor velocidad del bate en las grandes ligas. El número 1, Giancarlo Stanton de los Yankees a 80.6 millas por hora. Stanton es el rey de la velocidad del bate. Está BG y luego están todos los demás. Stanton es el único bateador del béisbol con una velocidad de swing promedio de más de 80 millas por hora. Tengan en cuenta que la velocidad promedio del swing de la MLB es 72 millas por hora. El umbral para un giro rápido es de más de 75 millas por hora. Entonces, repetimos, Stanton tiene un promedio de más de 80 millas por hora. Un increíble 98% de los swings competitivos de Stanton califican como swings rápidos. Ningún otro bateador está siquiera cerca. Kyle Schwarber ocupa la segunda lugar en tasa de swing rápido con un 74% y el toletero de 6 pies y 6 pulgadas ha generado una velocidad de bate de 80 millas por hora o más en 121 de sus 199 turnos competitivos esta temporada. Eso es casi el doble de cualquier otro jugador. O'Neil Cruz es el siguiente con 66 swing de más de 80 millas por hora. Así que no es de extrañar que Stanton acaba de conectar los dos honrones más duros de la temporada de 2024. Es en su honrón de 119.9 millas por hora. Es el miércoles en el Yankee Stadium tuvo una velocidad de swing de 83.7 millas por hora. En su honrón de 118.8 millas por hora. Del día anterior tuvo una velocidad de swing de 85.1 millas por hora. La explosión Stantoniana no podría existir sin su incomparable velocidad con el bate. El número 2 tenemos a O'Neil Cruz de los Piratas con 77.7 millas por hora. Otro toletero gigante ocupa el puesto número 2. Cruz que mide 6 pies y 7 pulgadas puede alcanzar velocidades de salida que muy pocos bateadores pueden. De hecho tiene la pelota más golpeada en la historia del Stattcash. Un sencillo de 122.4 millas por hora el 24 de agosto de 2022. Y eso se debe a su velocidad de bate de élite. Que es la mejor entre los bateadores zurdos. Cruz ocupa el segundo lugar después de Stanton en swing a más de 80 millas por hora. Basta con mirar lo que hizo el sábado. Cruz tuvo un doble de 119.7 millas por hora. La segunda pelota más dura del año detrás del home run de 119.9 millas por hora de Stanton. Y un home run de 114.1 millas por hora. El más duro de la temporada. La velocidad de bate de Cruz en el doble fue de 84.2 millas por hora. En el home run era de 80.6 millas por hora. Número 3. Kyle Schwarber de los Phillies. 77 millas por hora. La inclinación de Kyle para aplastar honrones indudablemente es el mayor reflejo de su velocidad de bate de primer nivel. El toletero de los Phillies tiene 31 honrones indudables desde el comienzo de la temporada pasada. Esos son honrones que se habrían perdido en los 30 estadios de la MLB. En el lado con Shoei Otani como la mayor cantidad de cualquier bateador. La velocidad de bate de los tres primeros de Kyle impulsa esas pelotas desde cualquier yarda. Puede ser un poco todo o nada. Kyle tiene uno de los bates más rápidos cuando hace un swing competitivo. Pero también está entre los líderes de las grandes ligas en espadas. Los incómodos medios swing cuando un bateador está mal. Engañado por un lanzamiento desagradable. Pero cuando Kyle se apodera de uno lo hace. El número 4, Max Chapman de los Gigantes, 76.9 millas por hora. La velocidad de bate de Chapman aún no se ha traducido en resultados en sus primeras temporadas con los Gigantes. Y tal vez sea un motivo de aliento que puede salir de una mala racha de principios de temporada. El antesalista no está teniendo problemas debido a un bate lento. Pero no puede alcanzar a los lanzallamas de las grandes ligas. Lo que necesita es empezar a conectar su cañón a la pelota del béisbol. Chapman ha cuadrado la pelota en un número muy bajo de swing. Lo que significa esencialmente que no está golpeando la pelota en el punto óptimo del bate. Eso es tan importante como realizar un swing rápido. Si nos fijamos en bateadores como Monkey Bet o Luis Arraez. Su éxito proviene de cuadrar la pelota a un ritmo de élite. No de una velocidad de bate de élite. Pero si Chapman puede cuadrar los lanzamientos con su alta velocidad de bate comenzará a hacer muchos daños. Miren como aprovechó una bola rápida interna de Nick Lobone. Y conectó un gran slam a la parte más profunda del jardín central izquierdo en Oracle Park el sábado. Tiene más movimiento como ese en él. En el número 5 tenemos un empate entre Ronald Acuña Jr. Unido de los Bravos 76.7 millas por hora. Este es el primero. Acuña no tiene los mismos números de honrones en 2024 que tuvo en su histórica temporada de Power Speed en el 2023. Pero su velocidad de bate en el primer nivel muestra que el actual jugador más valioso de la Liga Nacional probablemente no esté muy lejos. Lo que Acuña necesita son más golpes. Estos son swing con una velocidad de bate rápida y con contacto cuadrado. Las explosiones conducen a barriles, bolas bateadas con velocidad de salida y ángulos de lanzamiento óptimos. Y los barriles conducen a honrones. Y Acuña consiguió uno grande el viernes cuando conectó un honrón de 114.2 millas por hora y 461 pies. Más allá de los manzanas de honrón del Sirifield contra los Mechs. La velocidad del bate es 81.0 millas por hora. Está empatado en el número 5 con Christopher Morel de los Cachorros 76.7 millas por hora. Quizás te sorprenda ver a Morel tan alto en las calificaciones con todos los grandes toleteros a su alrededor. Pero el tercer avance de los Cachorros simplemente tiene una gran velocidad de bate. Eso ayuda a explicar cómo Morel puede registrar consistentemente altos índices de barril y golpear con el poder que tiene. Morel está empatado en el cuarto lugar de la Liga Nacional con 9 honrones esta temporada. Solo detrás de Marcelo Osuna, Teoscar Hernández y Shojo Tani que tiene un ritmo de más de 30 honrones. Y tiene que tener un bate rápido para darle vuelta a una bola rápida de 99.3 millas por hora de Paul Esquines. Y conectar una línea de 108.4 millas por hora por el medio como lo hizo el sábado. La velocidad del bate de Morel en ese hit fue de 77.6 millas por hora. Número 7 tenemos a Aaron George de los Yankees 76.5 millas por hora. Probablemente estabas esperando que apareciera el nombre de George. Porque por cada explosión tantoniana hay una explosión Georgeana que la acompaña. La superestrella de los Yankees ocupa el puesto número 7. George no se vende con cada ataque como lo hace Stanton. Pero el swing del toletero de 6 pies y 7 pulgadas es igual de peligroso. Aunque tuvo un comienzo lento para sus estándares. George se ubica entre los líderes de la liga en explosiones con 44. Y últimamente ha tenido grandes cambios. En su honrón de 115.7 millas por hora y 473 pies en el Yankee Stadium el jueves. Empató con Mike Trout como los más largos desde 2024. Tuvo una velocidad de bate de 79.4 millas por hora. En su honrón de 115.9 millas por hora y 441 pies contra los cerveceros la semana anterior. Tenía una velocidad de bate de 80.3 millas por hora. Y alcanzó honrones de dos dígitos el domingo. Empatándolo en el cuarto lugar de la liga americana con un swing de 78.4 millas por hora. Para ir al oponente de Thrupp contra los Freight. 8. Tenemos a Joe Adel de Los Angelinos con un 76.3 millas por hora. Adel es interesante. Que el ex mejor prospecto de Los Angelinos nunca ha logrado triunfar en las grandes ligas. Pero con Mike Trout lesionado actualmente es su mejor bateador. Adel tiene un OPS de 142 esta temporada. La primera vez que el jugador de 25 años ha estado por encima del promedio en su carrera. Y ha arrancado algunas pelotas en el 2024. Adel conectó tres honrones con velocidad de bate superior a 80 millas por hora. Un honrón de 111.9 millas por hora con una velocidad de bate de 81.8 millas por hora el viernes contra los Reales. Un honrón de 108.1 millas por hora con una velocidad de bate de 81.4 millas por hora el 10 de abril contra los Reyes. Y un honrón de 108 millas por hora. Honrón con una velocidad de bate de 81.5 millas por hora el 27 de abril contra los Mellizos. Número 9 tenemos a Julio Rodríguez de Los Marineros que tiene 76.2 millas por hora La estrella de velocidad eléctrica de Los Marineros se ha quedado atrás en el departamento de Jorrones Pero no se está quedando atrás en el departamento de velocidad de bate Así que con suerte es solo cuestión de tiempo antes de que J.Rod comience a abandonar el patio La velocidad del bate de Rodríguez todavía se traduce en pelotas contundentes Se ubica en el percentil de 93 de las mayores en velocidad de salida promedio de 93.1 millas por hora Y en índice de bateo contundente de 52.3% Simplemente no está haciendo suficiente contacto para aprovecharlo al máximo en este momento Es difícil creer que J.Rod solo tenga dos honrones Pero incluso esos honrones te muestran lo que puede hacer con su bate rápido El 23 de abril Rodríguez usó un swing de 82.7 millas por hora para activar una pelota rápida de Daines Duny Y conectó un honrón de 110.5 millas por hora el segundo piso en el Globe Life Field Luego este domingo J.Rod conectó un honrón de 109 millas por hora directamente al jardín central En el Seattle con una velocidad de bate de 76.8 millas por hora Número 10 tenemos a Juan Soto de los Yankees con un 76.1 millas por hora Soto de telas de rayas ha sido todo lo que soñaron los Yankees Es el favorito al jugador más valioso de la liga americana a principios de temporada Y tiene el turno al bate más difícil en el béisbol El bate rápido de Soto y su dominio de la zona de strike se combinan para permitirle cubrir cualquier cosa que le lance un lanzador Soto no solo tiene una velocidad de bate entre los 10 mejores de las mayores Sino que también cuadra la pelota a una de las tasas más altas de cualquier bateador En cerca del 40% de su swing Y debido a que muchos de esos swings son rápidos por encima del umbral de las 75 millas por hora Soto también es uno de los mejores peloteros bateadores en golpear la pelota Casi uno de cada cuatro golpes de Soto resulta en una explosión Solo superado por William Contreras y justo por delante de Shoyo Tani Por último tenemos a Jordan Álvarez de los Astros con 76 millas por hora Una vez más a nadie debería sorprenderle que uno de los toleteros más peligrosos del béisbol Tenga una de las máximas velocidades de bate Al igual que Soto Álvarez también se encuentra entre los líderes de golpes por swing Para el 2024 También acaba de tener un mejor swing de la temporada El home run de 116.8 millas por hora Que le arrancó a Marcus Stroman en el Yankee Stadium el jueves Que es el cuarto home run más duro de 2024 Detrás de dos destantes y uno de Otani La velocidad del swing de Álvarez fue 83 millas por hora ¿Qué te parece este nuevo Esta nueva medición del StarCast?